Poderosa, nuestro firme compromiso con los derechos humanos. En Poderosa, nos esforzamos por promover y respetar activamente los derechos humanos como parte esencial de nuestro compromiso diario. ¿Y qué son los derechos humanos? Son derechos inherentes y fundamentales a todos los seres humanos, que nos permiten ser libres, desarrollarnos y tener una vida digna. Por ello, en Poderosa, respetamos y promovemos los derechos humanos en todos sus ámbitos de actuación. Asimismo, esperamos que nuestros socios comerciales se alineen a este compromiso. Como parte de nuestra gestión, realizamos las siguientes actividades. 1. Evaluación y prevención. Aplicamos rigurosos procesos para evaluar, prevenir y mitigar los riesgos de incumplimiento de los derechos humanos. Para esto, Poderosa lleva a cabo diversas actividades como Trasladamos estos principios de conducta a nuestros socios de negocio, Proveedores, clientes y contratistas. Promovemos la capacitación en derechos humanos a nuestros trabajadores, contratistas y representantes locales y Prevenimos, reducimos y mitigamos los impactos negativos que generemos. 2. Transmisión de principios. Compartimos y fomentamos los principios de conducta con nuestros socios de negocio, entre ellos proveedores, clientes y contratistas. 3. Monitoreo anual y rendición de cuentas. Estamos comprometidos a monitorear y rendir cuentas de nuestro desempeño anualmente, demostrando transparencia y responsabilidad. 4. Investigación y remediación. Enfrentamos cualquier posible vulneración con investigaciones exhaustivas y de haber responsabilidad implementamos medidas de remediación razonables. Para ello, contamos con nuestro canal de ética, que es de acceso público y donde se realizan denuncias de cualquier índole. 5. Capacitación. Promovemos la capacitación en derechos humanos para nuestros trabajadores y contratistas, construyendo constantemente una cultura de respeto y conciencia. En Poderosa, nuestros compromisos no son solo promesas. Por el contrario, son acciones concretas que reflejan nuestra visión de un futuro sostenible y equitativo, donde los derechos humanos son fundamentales. Juntos hacemos la diferencia.